Por la arena de la playa Va con un hombre la lirio A tarde pone en sus ojos un barco de plata y vidrio Mientras que Cádiz se enciende a lo lejos como un cirio En un altar encalado de torres en equilibrio No sé qué sería de mí si me dejaras, mocito Suspira dulce y lejana y en un sollozo la lirio El hombre moreno y alto, con voz de viento salino Le dice mientras su talla aprieta como a un jacinto Llevo tu nombre en el brazo tatuado desde niño Y en el corazón un ancla de juramento perdido Por la arena de la playa viene cantando un chiquillo La lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio Y se le han puesto la siena y muraita de martirio Cádiz de cala a lo lejos huele a guitarra y a vino La bizcocha es una vaca con sortijas en los dedos Voz de aguardiente de rute y cintura de brasero La bizcocha lleva siempre en su labio amarillento Una colilla colgada y una blasfemia en acecho ¿No vino la lirio? No, responde una voz en eco Mardita sea La colilla cae de los labios al suelo Como un sucio equilibrista que cayera de un trapecio Y por la taberna va un taco de carretero Que se clava en la flamenca de un cartel de toros viejo En una mesa con sorna canta un viejo marinero Se dice si es por un hombre Se dice que si es por dos Pero la verdad del cuento Hay seño de los tormentos No lo sabe en la lirio Y dio sobre el mostrador borracha La bizcocha está durmiendo Un sueño de peluconas con la lirio de por medio ¿Estará el barco en la playa? ¿Estará al amanecer? O descanse usía tranquilo Que allí se la llevaré Y si ella no quiere vieja Poco sabe su merced de las razones Que tiene mi menda pa' convencer Cincuenta monedas de oro ¡Vaya razones y olé! Y una voz entre las sombras Termina el romance aquel Que fue como un bebedizo De mentalla honjolí Que fue una noche de luna Que fue una tarde de abril ¿Dónde está mi blanca novia? ¿Dónde está que no la veo? Un barco en la madrugada se va perdiendo a lo lejos ¿Dónde está la lirio? ¿Dónde que yo sin verla me muero? Mocito Busca otra novia Porque esa tiene ya dueño Y va en un trono de espuma Navegando mar adentro Mira su nombre en mi brazo Sobre mis venas latiendo Y en mi pulso Y en mi lengua Y en la punta de los dedos Para tapar ese nombre Ponte un brazalete negro Mira que la llevo aquí Crucificada en mis centros Arráncate las entrañas Y da tu dolor al viento Mira Mira que de no mirarla Me estoy muriendo Y muriendo Pues se encomienda tu alma Porque ese amor está muerto Amarga de puerta a tierra Viene la voz de un flamenco Y a la mar Y a la virgen sirio Y paduquitas Mare de mi Arráncate Paduquitas Negras Las que tiene la lirio Caminito de las indias Un barco se va perdiendo La lirio corta sus trenzas Con tijeritas de acero Llenando el mar de suspiros Y el aire de juramento Mientras que roto En la playa Veleta de amores muertos Clavando su desengaño En la rosa de los vientos Moreno de sal y luna Llora y llora Un marinero Más de la rosa de los vientos